La Secretaría de Salud de Sonzón reporta que a la fecha no se han presentado lesionados con pólvora en las fiestas de fin y comienzo de año. No obstante de que manera oficial ante las entidades de salud no han acudido personas lesionadas por manipular elementos pirotécnicos, durante los fines de semana del 24 y 31 de diciembre se escucharon con frecuencia detonaciones de pólvora en Sonzón. Desde la vigilancia que nosotros realizamos, hacemos una vigilancia intensificada desde el mes de noviembre, la cual irá hasta el 15 de enero. Esa vigilancia consiste en realizar las notificaciones a diario antes de las 6 de la tarde de todos los eventos de interés en cuanto a lesiones por pólvora. Afortunadamente, a hoy, ya ha entrado el año 2022, el mes de enero, no tenemos ningún reporte positivo para lesionados por pólvora. Es decir, no hemos tenido ni una persona lesionada, a pesar de la indisciplina de algunos. Vimos en las dos fechas pasadas, el fin de semana del 24 y 25 de diciembre y el fin de semana del 31 y 1 de enero, y escuchamos la pólvora sonando de algunas personas indisciplinadas al respecto de la pólvora, no siguiendo las recomendaciones que se dan desde los entes. Estas cifras positivas de ser lesionados por pólvora en Sonzón contrasta con los números nacionales y regionales, que incluso llegan al 50% de más quemados con relación a las mismas fechas del año anterior. Esa campaña indudablemente hizo eco en la vida de muchos ciudadanos del municipio, por lo cual les agradecemos. Desde la Secretaría de Salud agradecemos enormemente el comportamiento que hemos tenido y que no hemos reportado algún niño lesionado por pólvora, algún niño mutilado, algún niño que haya perdido la vista por la utilización de la pólvora. Gracias a Dios, en este momento a hoy todavía nos falta el fin de semana, que comúnmente llamamos el fin de semana de Reyes. Esperamos no reportar ninguna persona lesionada por pólvora. Eso pues nos tiene muy contentos, por ahora pues nos falta ese fin de semana, pero queremos insistirle a la comunidad. Esta utilización, el porte, el uso, la comercialización, la fabricación, la distribución y la venta de fuegos pirotécnicos o de pólvora, pues tienen sanciones y además son dañinísimos para la salud humana. De esta manera y a la fecha, Sonzón cierra las fiestas de fin y comienzo de año con cero personas reportadas como quemadas con pólvora de manera oficial, mejorando las cifras del año anterior, donde se reportaron dos lesionados, entre ellos un menor de edad.